Esta tarde he decidido reconquistarte Llenándote de flores, de colores No creo que esta vez tú me rechaces Y me dejes llorando mal de amores Un minuto más, un minuto más No te vayas por favor Si te vas de mí no sabré qué hacer Se me parte el corazón Un minuto más, un minuto más No te vayas por favor Tu mirada es bella, se cayó tu estrella Que me parte el corazón Y tú me dices que no No hay nada más hermoso en esta vida Tenerte cerca me pone contento Y no digas que el tiempo había enfriado El fuego que siempre llevamos dentro Un minuto más, un minuto más No te vayas por favor Si te vas de mí no sabré qué hacer Se me parte el corazón Un minuto más, un minuto más No te vayas por favor Tu mirada es bella, se cayó tu estrella Que me parte el corazón Y tú me dices que no Ay, ay, ya tengo ganas de amarte Amarte, amarte, amarte Por las noches y por la playa Si yo me muero sin tu amor Y tú me dices que no Ay, ay, ya tengo ganas de amarte Amarte, amarte, amarte Por las noches y por la playa Si yo me muero sin tu amor Y tú me dices que no Yo me dices que no Sentí el amor así tan de repente Y el viento frío me dejó en silencio Quería pasar más tiempo contigo Y tú te habías marchado con mi amigo Un minuto más, un minuto más No te vayas por favor Si te vas de mí No sabré qué hacer Se me parte el corazón Un minuto más, un minuto más No te vayas por favor Tu mirada es bella, se cayó tu estrella Que me parte el corazón Y tú me dices que no Ay, ay, ya tengo ganas de amarte Amarte, amarte, amarte Por las noches y por la playa Si yo me muero sin tu amor Y tú me dices que no Ay, ay, ya tengo ganas de amarte Amarte, amarte, amarte Por las noches y por la playa Si yo me muero sin tu amor Y tú me dices que no 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 Y tú me dices que no